Diego Rivera era uno de los tres grandes muralistas mexicanos, junto con David Arfaros y José Clemente Orozco. Estos artistas pintaban murales públicos porque pensaban que el mural era la mejor manera de hacer el arte democrático y público. Ellos crearon arte al que todos podían tener acceso y sus creaciones eran sociales y políticas. Rivera fue uno de los miembros fundadores del Partido Comunista Mexicano. En 1937, junto con su esposa Frida Kahlo, Diego Rivera obtuvo asilo oficial en México para León Trotsky, el famoso revolucionario ruso perseguido por Stalin. Rivera y Kahlo ofrecieron refugio a Trotsky en su Casa Azul, en Coyoacán. Diego Rivera estudió arte en Europa, pero después de su retorno a México, se identificó con las tradiciones indígenas y negras sin olvidar la técnica europea. Su estilo es vigoroso, original y popular. De 1930 a 1934 vivió en Estados Unidos, donde realizó los murales de la Escuela de Bellas Artes de San Francisco, del Instituto de Bellas Artes de Detroit y del Rockefeller Center en Nueva York. En este video vamos a explorar esta última comisión, el mural para la familia Rockefeller. Los años 30 fue una década de crisis política. La crisis económica de 1929 en los Estados Unidos provocó la gran depresión a nivel mundial, un periodo difícil para el mundo. En 1933, la tasa de desempleo era de más de 25%. Muchas personas no tenían trabajo, casa o comida. Durante estos tiempos de desesperación, mucha gente contempló ideas más radicales. Italia, Portugal, Alemania y España adoptaron regímenes autoritarios de derecha. El comunismo también ganó popularidad, considerando la desigualdad de la riqueza como la causa de la miseria del pluretariado. La humanidad estaba en una encrucijada. Ese fue el tema que la familia Rockefeller quería explorar con un mural artístico para decorar el vestíbulo principal de Rockefeller Center en Nueva York. El Rockefeller Center es un complejo de 19 edificios situados entre las calles 48 y 51 de Nueva York. Se construyó como centro de operaciones de la Standard Oil para simbolizar el espíritu del capitalismo de la familia Rockefeller. La familia multimillonaria era consciente de que la Primera Guerra Mundial había cuestionado la noción del progreso y del perfeccionamiento gradual de la humanidad. La familia Rockefeller quería solidificar la idea del progreso capitalista como el futuro de los Estados Unidos. El proyecto contaba inicialmente con 14 edificios art deco decorados con mosaicos, pinturas, relieves y esculturas de los mejores artistas del momento. El plan era manifestar que la humanidad mejora y se beneficia con el sistema de progreso capitalista. En la plaza central hay una estatua de Prometeo, el titán que salvó a la raza humana de la extinción. En el acceso al edificio más alto, en el vestíbulo del edificio principal, se dedicó un espacio para la creación de tres murales alusivos al progreso de la humanidad. Picasso, Matisse y Rivera fueron los artistas elegidos para pintar estos respectivos murales. Picasso y Matisse rechazaron la oferta. Rivera aceptó. Diego Rivera fue comisionado para pintar este mural. Fue así como en Man at the Crossroads Rivera representó al hombre contemporáneo enfrentando el dilema de escoger el futuro del progreso. La industrialización fue un elemento principal en la composición de este mural, con máquinas separando la pintura en dos partes. En la parte izquierda, Rivera pintó a la burguesía celebrando en exceso, mientras al lado la clase trabajadora se muere de hambre. Pintó aviones de guerra y ejércitos. En la parte derecha, Rivera pintó a un grupo de trabajadores de diferentes razas y, en el centro, el retrato de un hombre que causaría gran controversia. Rivera decidió pintar a Vladimir Lenin, el revolucionario comunista ruso. Es obvio que los Rockefeller, la familia más rica de los Estados Unidos, estaban en el extremo contrario a las ideologías comunistas. Eran capitalistas y no les gustó que Rivera había pintado un retrato de Lenin en sus paredes. Los Rockefeller pidieron a Rivera remover el retrato de Lenin del mural. Rivera rechazó. Entonces, en 1934, los Rockefeller destruyeron el mural. Rivera estaba furioso. Decidió volver a México y reconstruir el mismo mural. También decidió cambiarle el nombre de el hombre en la encrucijada a el hombre controlador del universo. Pintó también a Trotsky, a Marx y a Engels, los autores del manifiesto comunista. En el lado opuesto a Lenin, Rivera pintó a John D. Rockefeller Jr. En este mural, Rivera presentó dos futuros contrarios. En el lado capitalista hay guerra, desigualdad de riqueza, decadencia y la amenaza del fascismo. Mientras que en el lado comunista hay solidaridad, unión y armonía. Además de las imágenes políticas, Rivera también pintó representaciones de ciencia y tecnología, con Darwin en la esquina izquierda rodeado de animales. Pintó también lentes que permiten ver lo infinitamente pequeño, pero también telescopios que muestran lo infinitamente grande. Rivera demostró gran integridad artística. Pintó lo que quería pintar sin rendirse a las aprensiones políticas de los Rockefeller. Pintó un retrato vivo de la gran depresión, representando sus avances tecnológicos y sus luchas políticas.